¿Qué es la resolución de la Fiscalía Nacional? Pasando a la séptima Fiscalía Provincial Penal, el doctor Augusto Chiarias está regresando a su plaza de Corongo, el doctor Jorge Rixer Flores está siendo asignado a la quinta Fiscalía Provincial Penal, el doctor Berly Jauregui se le está asignando a la cuarta Fiscalía Provincial Penal y el doctor Magno Macifuén se le está dando por concluido. ¿Se le está qué? Dando por concluido su asignación. Así es. ¿Magno qué es? A Macifuén. ¿A Macifuén? A Macifuén. ¿En qué Fiscalía estaba Magno Macifuén? Él estaba en la Cuarta Fiscalía como Junto Provincial. Jorge Polomía, ¿en qué Fiscalía estaba? Él estaba encargado de la Segunda Fiscalía Superior Penal. ¿Como encargado, no? Como encargado, sí. Él es Fiscal Provincial Titular. ¿A Gusto Chiarias está en Nuevo Chimbote? Él estaba encargado, sí. Él estaba encargado en la Segunda Fiscalía Provincial, Mr. Nuevo Chimbote. ¿Rixer estaba en la Sérgio? El doctor Rixer estaba en la Sétima. Sétima. En la Sétima, sí. ¿De la Ló? Sí. ¿De la Ló? Él estaba en la Quinta Fiscalía Provincial, ahora está pasando a la Cuarta Fiscalía Provincial. ¿Esto lo ha dispuesto a qué? ¿Fiscalía de la Nación? Sí, así es. El despacho de la Fiscalía de la Nación. ¿Cuándo le han comunicado a ustedes? Hoy día no se han comunicado. Hoy día también ha salido en el peruano. Sí, a nosotros nos comunican por el interno, por las vías internas, independientemente sea publicado en la dirección peruana. ¿Para estos cambios, doctor, en realidad han movido nada más de una Fiscalía hacia otra? Bueno, en el caso sí de mano, no se creen que ha sido y ha dado cumplido su servicio. Finalmente, nosotros tenemos que acatar las disposiciones que emanan de la superioridad, en este caso de la Fiscalía de la Nación. Bueno, nosotros tenemos que acatar, no podemos nosotros poner en discusión alguna sobre el tema. La labor continúe, porque esto debe continuar. Ya en el día están haciendo sus cambios respectivos. En el caso del Fiscal Lorenzo Javier Melgarejo, ¿él tiene ahí encargatura o está designado en la Fiscalía de Nación? El doctor Lorenzo Javier Melgarejo es Fiscal Provincial Titular. Sí, él explica la pregunta. Ok.